Lo subió y de repente ella fue la que me decía vamos a hacer esto y del otro y ya nos empezó a gustar y a bailar y a cotorrear y todo. Me la paso muy bien haciendo TikToks, pero fue onda de afecta. Y yo le pido de ser más especial estar acompañada de mi familia. Siempre, siempre ha estado conmigo mi familia en estos momentos importantes, los felices, los gristes, los... Como sea, mi familia siempre tiene que estar conmigo de alguna manera. ¿Qué es lo que estábamos trabajando al lado de esta pequeñita? ¿No te dan ganas de ser abuela? ¿Pues una nieta o una nieta? Pues la verdad no. La verdad no. Todo el mundo me dice no, es que las que son abuelas ya no. No sabes qué maravilla. Pues a lo mejor. Pero no es algo que me quite el sueño ni que me burca. A mí. A lo mejor a los hijos sí, verdad. Ya mis hijos ya cumplieron 18 años también Victoria y Anual. Pero no es algo que me quite el sueño. Señora, ¿a mí son los memes donde la ponen a usted siempre llorando? Y para todos los... ¿Cómo los ponen? ¿Eres la reina? A mí me da mucho gusto. La verdad me da mucho gusto que me tomen en cuenta que se rían. A mí me gusta mucho reírme de la vida, de las cosas, de los errores, de todo lo que pasa en tu vida o en la vida de los demás. O sea, reírse es lo mejor que puede haber en este mundo. Yo me río. Pongan lo que quieran, hagan lo que quieran. No me... Me da risa. Señora, con este gran regreso, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que vuelva a retomar una historia que sea original? Bueno, pues ya nada más me falta hacer mamá campanita, que creo que muy próximamente estará dentro de las novelas que yo haga, ¿no? Señora, ahorita durante la presentación le agradeció la señora Verónica Castro, pero también comentó que esa amistad se perdió. ¿Cuáles fueron los motivos hoy? No, no, no hay ningún motivo ni malo, ni bueno, ni nada. O sea, únicamente que siempre pasa, ¿no? Los actores de repente estamos muy unidos una temporada. Y luego lo mismo que dije de Corona, de mis hijos. En 10 años hemos estado en contacto, pero tampoco diario. Y eso no quiere decir que estemos peleados o que no nos llevemos. Con Verónica igual hice cosas o tuvimos en algún momento acercamientos, estuvo en mi despedida de soltera, estuvo en mi boda. Pero finalmente, pues cada una tiene sus cosas que hacer y sus casas y sus motivos. Entonces, pues no podemos estar siempre juntas, ¿no? Yo la admiro mucho. Muchísimas gracias, amigos. Mil gracias. Pero ahorita con tanto streaming y historias de series, ¿le gustaría hacer algo así? A mí me gustaría hacer series, sí. A mí me gusta, como lo dije hace un rato, mi trabajo. Lo amo. Me gusta actuar, me gusta hacer diferentes personajes. Lo que me digan. Menos cosas de miedo. Porque no las veo, incluso. Entonces, de miedo yo no haría nada. Pero de lo demás, sí. De mamá, de familia, de llorar, de gritar, de enojarme. Para mí es también como una especie de terapia mi trabajo. Entonces, ahí saco todas mis cosas, mis corajes, mis alegrías. Señora, toma la vida tan ligera que también todavía se bromeó de la boda ahorita en los comentarios. Es que sí, estuvo en mi boda real, o sea, en mi boda, en mi boda, en mi boda. Señora, y hablando de otro gran proyecto, la madrastra de Araceli Arambula, ¿qué opinión le merece de verla ahora en esta regresión? No la he visto, la verdad. Yo a Araceli la admiro mucho. Se me hace que es una chica muy bonita, muy buena. La Cris estuvimos juntas en Abrazame, muy fuerte. La he seguido en otros trabajos que ha hecho. Se me hace que es una buena Cris. Somos muy amigas. Y la verdad, a mí me dio mucho gusto cuando ella me habló y me dijo, voy a ser la madrastra. Y me dijo, quiero que lo sepas por mí. Y le dije, te lo agradezco mucho. Es un detalle de su parte, de haberme dado y avisado. Que bueno, no tenía por qué hacerlo. Pero como somos amigas, lo hizo. Yo le deseo que le vaya muy bien. ¿La aconsejó? ¿Eh? ¿La aconsejó? No. Pero sí le dio la patadita. Amigos, muchísimas gracias. Le dije que le vaya muy bien. Que haga su versión. Que sea su versión de Araceli. Cada una hemos hecho nuestras versiones. Que ella haga la suya, que la disfrute. Que no necesita patadita de nadie, ni que yo le dé consejos. Señora, en algún momento... Muy contenta. ¿Hay algo que le haga enojar? Porque yo no le he visto enojada nunca. Uy, no. Sí, hay cosas que me hacen enojar y prefiero no enojarme. Porque sí me enojo muy feo. Pero es poco, pocas veces. Señora, ¿en algún momento le va a perdonar cara a cara a Eugenio Derbez lo de la boda? ¿Ande? ¿En algún momento le va a perdonar a Eugenio Derbez lo de la boda, pero cara a cara, en persona? No, no. Es que eso ya no... Ni vale la pena. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a todos. Estar contenta con la vida. Despertar y dar gracias a Dios. Amar a los animales. Amo a mis perritas como locas. Estar agradecida con la vida, más que nada. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.